Su idea de que vayamos todos al sur en patotas este verano ha sido aprobada por la familia por unanimidad. Bien, súper buena onda, papá. Yo sabía que era una muy buena idea. Sí, porque, oye, ir a la playa otra vez, después de todas las experiencias que tuvimos el año pasado, pero ni amarrada, oye. ¿Por qué, mi hijita? Hoy te parecen poco todos los problemas que tuvimos, Guillermo. ¿Qué problemas, cariño? Ay, pero por favor, Guillermo, que no se acuerda cuando se fue a hacer rally en el utilitario por las dunas y le quedó arena hasta el carburador. No me acordaba, ni me acordaba del rally y dice, rally, rally, ya, ya, sí, mejor, no sigamos hablando de este tema, ya, cambiamos de tema, porque nada más tuvo como dos semanas para con el utilitario, no pudo transportar, ya, sí. Ay, a mí, a mí lo que más me gusta del viaje al sur es que podría ser esquí acuático, por esos lagos tan hermosos, rodeados de bosques, de mortales. Esquí acuático tú, Willy. ¿Y por qué no? Pero claro, si la flota puede... Ya no tiene nada que ver con la edad, eso, mamita. Sí, pues ve, a mí lo que más me gusta de esta idea es que voy a poder hacer uso de todos mis conocimientos que tuve cuando estaban los scouts. Ah, sí, ¿eh? Scouts, scouts. Espero, venga, espero que los conocimientos de scouts le hayan alcanzado para aprender a lavar la lusa, a ir de compra y ayudar, porque una cosa quiero que quede clara, ¡al tiro! ¿Qué cosa me encanta? ¡Al tiro! ¿Qué cosa, mi amor? ¿Sabes lo que quiero que quede clara? Que este veraneo va a ser un veraneo para todos, por lo tanto, las cosas domésticas van a ser compartidas. Silvia, yo siempre ayudo. A mí no me mire, mi hijita, pero no, no, no. Usted sabe que a mi edad no es bueno hacer esfuerzo, no, bueno, ¿en qué que hago? ¿Es bueno hacer ejercicio para la tercera edad o no? Sí, pues. Sí, pues. Timbre, mi hijito. Timbre, 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 pues. Timbre, vaya. ¡Sale, oh! ¡Que sale, oh! ¡Oh! ¡Sale, oh! Esa expresión es tan ordinaria. Mira, para que vea que yo tengo buenos modales, voy a recoger la mesa ahora mismo, ¿eh? Buenos modales, bueno, ayuda para las cosas domésticas. Ayuda, ayuda a las cosas domésticas. Acuera, vamos apurando, vamos apurando, pues. Un momentito, ¿no ve que no he terminado, pues, hombre? Un momentito, un momentito, déjame, déjame, déjame. ¿Qué? Mire, con razón que se termina tan rápido el té, pues. Ay, hola. Trabando, tazón. Sí, ¿para quién, mi hijito? Para usted una y para mi otra. Qué emoción, ¿no? Sí, mamá, es de los papás que tuve cuando me fui a intercambio a Estados Unidos. Uy, qué corren de signos a nosotros. A lo mejor me quieren adoptar porque fui un hijo modelo. ¡Oh! ¿Qué quiere decir? Parece que te queremos, te necesitamos. Silvia, ¿sabes? Casi, casi no entiendo nada porque esto está en norteamericano doméstico. Oye, ¿sabes qué? ¿La Vicky sabe inglés? ¿Y cómo usted sabe que ella sabe? Ah, porque ella me ayudó en una tarea el otro día. Bueno, para yo buscarla, pues, mi hijito. Ya, yo. Pero, dudo que esa niña sepa inglesa. La Bertita sí que sabe. Pero la Bertita vive en la otra villa, pues, mamá. No veo el apuro de leer esa carta. No sé para qué. Ah, ya. ¿Ves, bonito? No, no, no lo entiendo para nada la letra de este caballero. Esa es la verdad. ¿Y cómo sabes quién es el caballero el que escribió la carta? Es letra de hombre, porque mira, se vea el tiro. Ay, ya. No tenía ni idea que había letra de hombre y letra de mujer, oye. Mira, mira, ¿qué dice? Job, do, yo, do. Parece, parece polinésico. A ver, voy a abrir. Vamos, mi amor. Hola, mi hijita. ¿No te cruzaste con él? Fue a buscar a la Victoria. Ah, no, que yo no vengo a mi casa. Ah, bueno, espérame entonces, mi hijita. Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Ah, sí, entenme, amor. Sabes que la tengo súper buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí. Mi papá me dio permiso para ir con ustedes en el suelo del verano. Ay, qué bueno, entonces. Qué bueno. Yo la voy a cuidar como si fuera mi propia hija, ¿ya? Ay, no, no, tío, por favor. Es que, es que, si es que fuera como su propia hija, usted sería como mi papá. Mi papá es tan estricto, ¿sabes? Ah, no, mi hijita, si yo ya no lo hice por broma. Bueno, listo, me voy al Mirna Salon. Pero, el Mirna Salon debe estar cerrado, mamá. Para mí nunca está cerrado el Mirna Salon, Silvita. ¿Vos? Y además les tengo otra noticia más, ¿sí? Ah, sí, mi hijita, a ver qué. Que mi papá los invitó a todos a pasar unos días por la casa, así, así se conocen y descansan un poco en los campings. Ay, mi hijita, pero no será mucha molestia. No, tía, ¿cómo se le ocurre si papá me insistió que tienen que pasar? No, entonces, mira, cerramos la carpa y pasamos, papá. Pasamos, claro. Oiga, ¿y para qué quería el memo a mi tía? Ah, lo que pasa, mi hijita, que le llegaron unas cartas en inglés y quería que la Victoria se las tradujera. Voy a llevarme el perro suelto. Hola, lindita, ¿qué hay? Ay, ay, señor lindita, ¿qué es lo que se le ofrece? ¿Qué es lo que? Una maquilladita, por favor. Ay, pero, pero, señor lindita, mira, se cerró la puerta, prácticamente, oiga, señor lindita, ¿sabe lo que pasa? De que, es que ahora yo no tengo tiempo, porque como usted se dio cuenta, yo estaba cerrando el local. Sí, pero por favor, pues, mi hijita. Oiga, pero, señor lindita, ahí no lo podemos dejar más bien para mañana. No, pues, para mañana es tarde, no me sirve. Ay, ¿qué acaso va a salir? Claro, tengo una comida con Javito. Tengo que ir bien, pues, mi hijita. Ay, también es cierto, ya, 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 la voy a atenderla entonces. Gracias, mi hijita, gracias. Oiga, pero, pero que sea la última vez, pues, señor lindita, no se anda aprovechando el pánico. Más que dígale a don Javierito que para la próxima, digamos, le invite con más anticipación, pues, si no se tiene que hacerse respetar también. No, mi hijita, no. Si la invitación no es él, es mía. Ay, uy, o sea que, ¿me está diciendo de que usted lo invitó a don Javierito? Ay, ¿y con qué motivo? Bueno, porque le quiero dar una sorpresa a todos. Ay, señor lindita, señor lindita, qué sorpresa, cuénteme. ¿Sabe qué? Voy a invitar a Javito a las vacaciones que tenemos hasta el sur a Costilla de Guillermo. ¿Qué le parece? Y hay buena mantequilla ahí. Ay, tío, hacemos de todo, hacemos la mantequilla en la casa, el queso, hay unas vacas preciosas, tío, podemos salir a andar a caballo. Uy, y podemos bien desajar. Se está demorando mucho, Macarena, ¿por qué no vas a ver, mi hijita? Bueno, tío, yo me muero a buscar. Hola, ¿cómo estás, Lila? ¿Y tus libros? Uy, mirá, como son dos cartas, yo me confundo un poco, entonces me ayuda, ayuda a memoria. Ya, oye, la mía primero, por favor. Ah, ya, ya. Al principio dice hi, no hay problema, ¿sí? Sí. Uy, pero qué letra más espantosa, horrible. ¿Eso dice? No. Ah, sí. Uy, por favor, me voy a volver a ver, Jason. Está bien, me voy a volver a ver, ¿sí? Ay, no, están invitando al mismo que se vaya de vacaciones a California. ¡Qué maravilla! ¿Y el que no dice nada de invitar a los papitos? A ver, espérese. Oh, oh, sorry, sorry. No, lo siento, para los papás nada más que saludos afectuosos y cordiales, oye, lo siento, señor. No, acá está. A ver, la otra. Dear Memo. Dear Memo. ¿Qué es eso? Ay, Memito, por Dios, fíjate que estos son puros piropos nomás. Dicen que te echan mucho de menos, que tienen muchas ganas de verte. ¿Sabes tú que te están invitando? Que, por favor, los papás leen autorización, ¿ah? Aquí dice, autorización de los fathers, para que el niño pueda ir con los otros. Papá, de allá, a vacacionar por California. Uy, que te vaya a Miami y ahí te llevan a California. A California. Qué emoción. Bueno, yo los dejo, lindos, amorosos. Oye, porque sabes que se me está quemando el almuerzo, oye. Ya, 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 ya. Oye, Memito, mi amor, felicitaciones por su viaje lindo. Pero si no ahí le ha dicho que va a ir, pues. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, yo pienso que sí. Ay, así se habla Willy. Bueno, nos vemos, lindos. Chao. Qué mala vida, California. Sí, sí, bien. Dejemos que los niños sean solos, que tal, pero sí, él es grandecito, ya, pues. Venga, 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 ya, venga, venga, vamos, vamos. Venga, vamos. ¿Y qué te pasa, mi amor? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, es que... Es que de repente como que se me... De golpe se me vinieron todas las imágenes de... De esas dos semanas que estuve con ella. Y me dio pena. Es que tú, Roderita, contento, vos, si te están invitando a ir para allá. Bueno, sí, es que lo que más me alegra es que todavía se acuerden de mí. ¿Me entendí? Sí, se nota que los querían mucho, ¿cierto? Bueno, fueron mis segundos, papá. Eh, hijo, ¿y ya decidió lo que iba a hacer? No sé todavía, papá. Ay, pero no lo presiones, Guillermo. No lo presiono, no lo presiono, solo lo estoy preguntando, Silvia. No, yo creo que no te debería perder un viaje así. Bueno, es que también está el viaje al sur con toda mi familia, contigo. Sí, pero es que una invitación a California no llega todos los días. Benito, no se sienta comprometido con nosotros. Si usted decide ir con su segundo padre, nosotros lo entenderemos, ¿no es cierto, Silvia? Ay, llegué. Ay, ¿y usted qué hace tan cargada la perla, mamá? Ay, voy a ir a comer afuera, mi jefe. ¿Quién como usted que tiene tantas invitaciones, pues, señora? Ay, Memito, ¿qué hace tan pesativo usted? No, mamá, lo que pasa es que el Memito recibió una invitación de sus padres de Estados Unidos para que vaya allá a pasar las vacaciones con ellos, fíjese. Pero, mi hijito, ¿cómo se le ocurre que va a ir para allá? Que no sabe que en esos lugares hay huracanes todos los días. Pero, mamá, lo hicieron, mamá. Sí, pues, sí, pues. Piénselo, piénselo. Ay, voy a ir a buscar mi chaquita porque me estoy esperando. Su mamá por primera vez tiene razón. Claro, pues, allá hay huracanes, ¿me entienden? Puede ser peligroso. Ay, pero, ¿cómo se te ocurre? Están exagerados. ¿Qué? Papá, papá. Papá, mira, el hecho de que haya ido un huracán no significa que haya otro huracán al tiro. ¿Y cómo sabe usted si no había otro meteorólogo usted? Ay, tío, pero es que los huracanes se le hacen con un montón de tiempo en tu situación. Ah, sí, dos o tres días, ¿no es cierto? Todos o tres días. Venga, venga, venga para acá, que te voy a conversar con el café, venga, ven. No, 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 no. Voy, vuelvo, mamá. Tía, ¿sabes? Yo creo que el memo debería ir porque, no sé, un viaje así es como toda una experiencia. Sí, pero podría ser una experiencia negativa también, pues. Pero ¿por qué tan negativo, pues, tío? ¿Por qué? Porque los huracanes no respetan ningún edafo, ¿me entiendes? Si me vuelvo a decir por tercera vez, eres un exagerado. Eso es lo que eres. Ya, ahora sí, ahora te acompaño. Sí, ahora sí, ahora te acompaño, claro. ¿Qué es eso, Memo? El álbum de todas las fotos de cuando estuve allá. ¿A qué? Mira. No me digas que si eres tú, Memo. Sí, ese soy yo. Oye, ¿quién es la niñita que está al lado tuyo? La Jenny. ¿Quién es la Jenny? Bueno, era la hija de mi segundo papá. O sea, mi hermana. ¿Por qué están abrazados? Ay, pero si era una niña. Sí, pues, la foto de una niñita, pero debe estar más grande, pues. Bueno, sí, ahora estás en mi edad. ¿Oye, se hicieron muy amigos con la Jenny? Sí, súper amigos. Así es. Yo contesto. Llama. ¿Aló? ¿Sí? Oh, Memo, teléfono. ¿Quién es? Hola, ¿Quién es? Y la Jenny de Estados Unidos. ¿Aló? Sí. Hola, Jenny. Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Ok. Bye. See you later. Yeah. Ok, mamá. Listo. Ya. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y para qué te llamabas? Para saber si iba a ir o no. ¿Y tú qué le dijiste? Que no sabía todavía, pero que tenía altas ganas de verla. Macarena. Chuta. Macarena. Pero qué niñito más desatinado. ¿Qué pasó, Silvia? Ay, tu hijo, pues, Guillermo, que no tiene ni un poquitito de tino y sensibilidad para decir las cosas. ¿Qué cosa dijo? Ya, lista. ¿Cómo me veo? Veterana, como siempre, pues. Gracias, está encantado. Ay, Guillermo, igual al padre. El hijo y el padre, igual. ¿Qué es, Silvita? Nada, mamá, que se ve preciosa así. Gracias, vegetalidad. ¿No es que el amor es ciego, pa' yo? A propósito de amor. Ya que Memito no nos va a acompañar en el viaje al sur, he decidido invitar a Javito. Sí, sí. Y esta noche en la comida le voy a decir que usted, Guillermo, lo invita a ver añar con todos los gastos pagados. Ay, claro, mi hijita. Y además vamos a atrasar la ruta que más nos conviene a Javito y a mí. Por favor, por favor, por favor, Guillermo, tranquilo. Modere su carácter. A nadie le gusta viajar con pelados y enojones. Hasta luego. Chao, güey. Memo, yo no sé cómo prefieres estar con ella que conmigo. Escucha, Macarena, si no es eso. Si es eso, Memo, o es ir al sur conmigo o es ir a Estados Unidos a verla a ella. No, no es eso, Macarena. Mira, es estar en California con mis segundos papás o estar acá en el sur con mi familia contigo. Ay, Memo, es lo mismo. No es lo mismo. ¡Mamito! Párate porque te tengo que darte un abrazo. ¡Qué maravilla! Ya sabés que me enteré de lo del viaje a California. ¡Qué bonita oportunidad! ¡Qué bonita, Maca! Escucha, Macarena. Ah, va. Hola, mi hijita. Hola, don Guillernito. Ah, uy, si yo lo tenía a felicitar, digamos, porque, a ver, me enteré de esta noticia, de esta novedad del viaje a California, del Memito. Quise venir, digamos, a departir con usted estos momentos de alegría. ¿Qué, qué bonita? Yo no sé hasta qué punto, oiga, ese viaje no se ha vuelto un lío. Un lío sentimental. Uy, sí, si yo me pude, digamos, a percibir de eso allá afuera con el Memito y la Macarenita. Ay, mire, yo no sé, mi hijita, si estar contenta o estar triste, oiga, con el asunto este del viaje y el Memito, fíjese. Ay, pero, Silvita, alegre tiene que estar, pues, tienen que estar los dos, ambos alegres por esta noticia. ¿Cómo voy a estar alegre, mi hijita, si en realidad pierdo un hijo? Ay, pero, don Guillermito, no digasle, será, no sea exagerado. Oiga. ¿Qué? ¿No estará pensando usted en negarle la autorización al Memito para ir allá para los Estados Unidos? No, mi hijita, no. Él va a ser el que va a decidir. Y espero que decida en favor de su familia chilena. No, que es con el viento también, Guillermito. Sí, toma, solucionado el problema. ¿Qué pasó, mi hijito? Acabo de llamar a Miami con los revertidos de la Casa de la Victoria. ¿Y? Bueno, y a mis papás les expliqué todas mis dudas. Ah, ya, ya son sus nuevos papás. Ay, ¿qué pasó, mi hijito? Mamá, me voy al sur con usted. ¡Ah, mi hijita, mi hijita! Oiga, ¿y qué dijeron los gringos? Les encantó la idea, mamá, y decidieron suspender su viaje a California. ¿Suspender el viaje? ¿Por qué? Porque decidieron venir a Chile y viajar al sur con nosotros en las vacaciones. ¿Y cuántos son? Son ocho. Y más el perro así de grande, porque los gringos no se separan del perro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.